Estamos en Medellín, miércoles, el 11 de enero del año 2023. ¿Cómo llamas tu papá? Álvaro Antonio Hernández Mural. El mero nombre, casi que me hasta el WhatsApp. El mero nombre. Ah, Álvaro Antonio. ¿Está vivo? Sí, señor. ¿Tu mamá cómo llama? Luiselena. ¿También? Falleció. ¿Tú eres con quién? Con mi esposo y una hijastra y dos hijos biológicos. Entonces, vivo con mi esposo. ¿Cómo es que llama tu esposo sin apellido? ¿Cómo llama? Mario. ¿Su hija? La hijastra se llama María Jiménez. ¿Con X? No, señor. Con J. ¿Y mis dos hijos? Sí, señor. Simón y Martín. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Muchas cosas quiero cambiar. Y también quisiera saber de mí. Pero cambiar como tal. Control. Miedos. Tensión. Momentico, despacio. Las que administran locales, ¿a qué horas piensan que uno escribe tan rápido? Bueno, como le decía, doctor, cambiar muchas y saber de mí. Quiero saber de mí, listo. Pero pues yo escribo. Quiero saber de mí. Ya le doy los datos porque ya los pregunté. Listo, ¿qué más? Cambiar el control. Cambiar el control. Eso tiene que ir a un radiotécnico o a un centro comercial. Le dice que ese control que tiene ya no funciona, que le vende uno nuevo. ¿Cómo que cambiar el control? La intención de querer controlar las cosas. Ah, eso es. Me gusta controlar las cosas. Y ahora quiero cambiar el control para uno nuevo. Me gusta controlar las cosas. Listo. ¿Qué más? Tensión. Constantemente estoy tensionada. Cuello, cuando de repente miro, mis hombros están hacia arriba. Dientes. O sea, quiero, pues, o sea, la tensión en los dientes, en el cuello, en los hombros. Quiero cambiar la tensión. Listo. Miedos. Ansiedad. Estrés. Listo. ¿Qué más? Básicamente eso. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela materna. ¿Cómo se llama? Emiliana. ¿Quién se llama? Listo. ¿Quién más? Y mi mamá. Y entre 42 años la estaré poniendo a usted. Bueno, señor. Las tres matronas, las tres mujeres de la familia. Sí, señor. Y usted sabe que es cierto. Es verdad. Literal. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa o emociona un momento cualquiera de tu vida. Puede ser un momento en el que te sentiste mal. O tu mamá. O la abuelita Emiliana. Triste o miedo. Uno. Piénsalo. Recuérdalo. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? ¿Con unos niños del colegio donde yo estudiaba? Estoy con unos niños del colegio. Esperando el bus. Estamos esperando el bus. En el paradero de por la casa donde no recogía el bus del colegio. Esperemos que ya falta poquito para que llegue el bus. ¿Y quién los está cuidando? ¿Y quién los está cuidando? Nadie. Creo 13 años. Creo 13 años. Ah, bueno. Ya está grandecita. Entonces tú le pones cuidado a los niños más pequeños. Sí, pero los otros son mayores también. Ah, bueno. Entonces, mientras esperas el bus, vamos a otro momento al que te lleva la mente. 1, 2, otro momento, mientras llegue el bus, 3, 4, 5. Estoy más pequeñita. Esperando a que mi mamá llegue a la casa. En un balcón. ¿Y con quién estás? Mi abuelita está en la cocina. Yo estoy en el balcón solo. Quiero hablar con la abuelita un momento. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Emiliana, la saludo. Y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es hermosa. Dígasle que es hermosa, dígaselo. Es hermosa. Abuelita, ¿y es una hermosa inteligente o tonta? Es muy inteligente. Dígaselo también. Es hermosa y es muy inteligente. Abuelita, ¿le quiere enviar un abrazo bien poderoso a su nieta hermosa e inteligente? Sí. Abrásela. Abuelita, ¿usted conoce a su nieta hermosa más que yo? Sí. ¿Qué consejo le quiere enviar hoy a su nieta linda? Que siempre la he protegido y siempre la voy a proteger. Dígaselo. Porque sé que ha estado muy sola. No, entonces, abuelita, eso vale cinco abrazos más. Con uno no negociamos. Cinco. Dele cinco de oso, cariñoso, meloso. Ya. ¿Qué otra cosa le vas a decirle a tu nieta, abuela? Que es muy fuerte y que es una muy buena niña. Dígaselo. Y que es muy valiosa. Súbale bastante su autoestima, abuela. Lo más alto que pueda. Su nieta me dijo que ella quería saber más de ella. Y la persona ideal, precisa, para decírselo es usted. Que es la abuela, que lleva sus genes por todo ese cuerpo lindo de su nieta. Que por todas sus capacidades y que por todo lo que vivió y sufrió, es la mujer que es ahora. Y que los dones que desarrolló son para ayudarle a otras personas. Muy bien, abuela. A su nieta linda le gustaba, porque me dijo que a partir de hoy va a cambiar. Controlar las cosas. Ser una nieta controladora. Y ella quiere cambiar. Entonces, abuelita, le muevan las neuronas lo que le tenga que mover. Le desconecta lo que haya que desconectar. Para darle gusto a su nieta, que a partir de hoy quiere soltar el control. Yo le entendí soltar, aunque ella también dijo que lo quería cambiar por otro. Soltar. Ah, bueno, entonces abuelita, ayúdela a soltar ese control. Ya. Su nieta hermosa, inteligente, a veces, ocasionalmente, sentía tensión en el cuello, en los hombros, en los dientes. ¿Qué estaba somatizando su nieta? Miedo. ¿Miedo a qué, abuela? A que la siguieran dañando. Abuelita, usted mencionó algo que yo no sabía. ¿A su nieta quién la ha dañado? Muchas personas. ¿Puedo saber nombre alguna? Estudiantes del colegio, me hacían mucho bullying. Siempre fue excluida de los amigos de la cuadra. También le hacían bullying en la cuadra. Decían que era fea. Y se sentía también muy sola porque su mamá trabajaba todo el tiempo. Y yo la protegí siempre. Siempre fue mi nieta preferida. Abuela, ¿y tu yerno, Álvaro, entonces qué? Ellos se separaron cuando ella estaba muy niña. Solamente tenía tres años. Entonces, ¿tu nieta no tuvo papá? Que no vuelva a decir tu nieta que tuvo papá. Tu nieta es huérfana. De papá. Huérfana con padre vivo. Mi mamá no nos dejaba ver constantemente a papá. Ella tenía mucha rabia. A ver, Luzelena, hablemos de eso. De lo que me están diciendo tu mamá y tu hija. Tú le tenías rabia a Álvaro Antonio. Y entonces no dejabas que la niña lo viera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque simplemente él estaba con otra persona y... Sí, pero ella es la hija. Ella es la hija. Puede estar con otra persona, pero no deja de ser el papá. No importa. No, no importa, ¿no? Yo le hablo a mis hijos de él y... Pero es que no es lo mismo hablarles que mostrarles. Pero les hablo muy mal. Ah, no, no, no. Peor todavía. Peor, peor. O sea, usted se enamoraba a Álvaro Antonio. Ese corazón le palpitaba y se le quería salir de ese pecho cuando lo veía. Cuando le dio el sí allá, tú cuando se casaron, si fue que se casaron, usted sentía a la mujer más espectacular y más súper del mundo. Y porque le pasó algo con Álvaro Antonio, entonces ya todo se acabó. Y los niños que se queden sin papá. ¿Qué te pasó con él o Elena? Él hacía... Pues, no sé, él era machista. Ah, pero usted lo sabía que era machista. Él no era femininista. ¿Usted sabía que a él le gustaban las mujeres? Sí. O sea, que ahí no hay nada que reclamar. Ya después yo empecé a salir con una amiga y empecé a trabajar y a salir con una amiga y ya veía las cosas diferentes. Y incluso ya estábamos mal cuando qué embarazada de Elena. Entonces, a Dios y entendí, Luz Helena. A él le gustaban las mujeres. Y él empezó a salir con otras mujeres. Sí. Y tú también empezaste a salir con otra mujer. Sí. Listo. Y con un amigo. Y además con un amigo. Y entonces los pobres niños, ¿qué? En la mitad del sándwich. Nos cuidaba. Nos cuidaba mi mamá. Ah, no, es que su mamá no tenía obligación. Su mamá ya tuvo los hijos que iba a tener. No, hay que pedirle perdón a su hija. Pídale perdón y hay que ponerle penitencia. Tienes que ver qué penitencia la vamos a poner. Mi hija, perdón por haberte abandonado y por no haberte querido tener. Siempre anhelé tener una niña, pero ya después, cuando estaba embarazada de ti, ya tenía problemas con tu papá y siempre te vi como una rival. Pues a esa rival hay que poner una penitencia para que esa rival la perdone a usted. ¿Cuántos abrazos ofrece? Negociemos. Todos los que ella necesite para sanar. Necesita diez. Ve a ver si está de acuerdo. Sí. Entonces te le diez, pero no abracitos, abracitos no yo. Abrazotes cariñosos. Diez. Sí, mami, te perdono. Te perdono. Lola Elena, ¿cuántos abrazos llevas? Siete. Listo, te faltan tres, pero fuertes. ¿Qué más le quieres decir hoy a tu hija linda e inteligente? Que me perdone, que es una mujer maravillosa. Momentico, momentico, y es que hay más cosas para perdonar. ¿Qué más? Que la abandoné. Listo. ¿Cuántos abrazos ofrece por el abandono? Los que ella necesite para sanar. Necesita cinco. Dele pues cinco. Ok. Ya. No, ya. No, no, ¿cómo que? Yo dije abrazotes, no rapidotes. No, no, denle otros cinco, pero que valgan la pena. Es que ya. ¿Qué? ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? Ya. Por haberla controlada y manipulada tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuántos años? Aproximadamente. Cuarenta. Cuarenta. No, te iba a poner un abrazo por cada año, pero si cuarenta es mucho. No, trabajemos a diez. Diez abrazos por haberla manipulado. Le iba a poner un abrazo por cada año, Luz Helena. O sea que hubieran sido cuarenta. No. Dele diez que valgan por cuarenta. Muy bien ¿Qué más quieres que esta hermosa, inteligente te perdone? Nada más Bueno, entonces, Elena, me despido porque necesito continuar con tu hija Que la par del universo te acompañe Que brille siempre para ti la luz perpetua Amén, gracias Abuela, continuamos con tu nieta linda Miedos ¿A qué le tenía miedos? A estar solita ¿Y has estado con ella? Todo el tiempo Antes, quítale ese miedo Ya no tiene fundamento Retíraselo Completo No le dejen ni siquiera un poquito para hacer un llavero Ella necesita llaveros ¿Qué otra cosa le producía miedo? Creo que solamente es el abandono y sentir que no estaba protegida Listo, eso ya está sanado entonces Sí Ansiedad ¿Qué se la producía? Creo que todo se basaba en sus miedos Ah, bueno, sus no, abuelita, quítale el sus Eso no era de ella En los miedos, ¿qué tenía? Su nieta tenía una cosa moderna Muy moderna El síntoma del tres El número tres No sé qué le vieron de bonito ¿Cuál es eso? Oye, Rubén, ¿qué tienes? Tengo estrés Y tú, Amapola, ¿qué tienes? Tengo estrés Y tú, Valupe, tengo estrés Y tu nieta linda entró en esa moda La moda del tres Ajá Le quita ese tres y le pone un cinco Le... sí Quítale ese tres Sí Ya Bueno, abuela, ahora hay que hacer que tu nieta linda Perdone a los niños de la escuela Que perdone a los vecinos Que se burlaron de ella Que perdone a todos esos zumbambicos Sí Listo, abuelita Parece que ya terminamos Sale una revisión completa a tu nieta linda Para saber si falta algo No Entonces, abuelita, te encargas tu despertar bien feliz Bien contenta, bien alegre a tu nieta linda Sí Entonces, abuela Despierta a tu nieta Como la nieta más feliz de todas las contentas positivas Sí Ya Ya puedes abrir los ojos Hola Hola ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Siento como si hubiera sacado un montón de cargas encima de mí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que sacan cargas ¿Permites compartir la experiencia con otras que sacan cargas? Sí, claro Total Muy bien Ya tú sabes Que la película te la mando enseguida al correo electrónico Sí, señor Voy a suspender la grabación para que me lo des Sí, señor Subtitulado por Jnkoil Gracias.